Bueno hermana, hemos terminado esta liberación. El Señor te la libertó completamente. Cuénteme, ya usted la bodea sonriente. ¿Feliz? Sí. Contenta de ser libre. Nuevamente. Así es, más nuevamente. Sí. Libre. Se le quitó un peso encima, ¿no? Sí, varios pesos encima. Sí, varios. Sí. Nacen de mi familia, siempre tenía el pensamiento de mi familia, ora por tu familia y creo que somos libres todos. A mí, hermana, a mí. Sí. Ya está, hermana, agarrada de la vi, ¿o qué? Pegada a la vi, que es Jesucristo, ¿o qué? Sí. ¿Qué? Sí. A seguir, adelante. Te todo se acabó ya, ¿no? Sí. Tanto sufrimiento, ¿no? Sí, ya tanto sufrimiento. Mucho sufrimiento, hermana. Sí. Hermana, que Dios me la bendiga, hermana. Vamos a sacar aquí, para irnos para allá, cerramos. Gloria a mi Señor Jesucristo.